Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste y no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Y el recuerdo que me lo juraste Ya muy tarde me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina A la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro, me pide aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adeveras En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor lo traigo, diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicho, mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Te vas ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Verás unas letras Escritas Ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí